de tus besos y me rastro nuestro seré me rastro me rastro que me encontré con otro y con esos brazos fui dejando al mar del pie te rastro de ser la vida y con tu pasión y con tus brazos Quiero ser un perdón Banda entre nos Quiero que se apasiona la verdad No hay que dejarlo de adorar Hallar mi triste soledad Me han dado pena de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido dentro? No hay que dejarlo de adorar Ah, cantemos Siempre repito a mi me contar Y hoy Camila tú ya no estás No queda más que confesar Que estoy no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por mi herida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!